hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día por fin llegó algo que estaba esperando con ansias esto es un proyecto de kickstarter seguramente con el título ya saben lo que es el sistema lander carry system o sistema lander para andar trayendo cosas me compré en kickstarter o pagué por tener el combo completo sin extras el combo simplemente no llegué tan a la hora por lo tanto el ahorro fue bueno pero como ya se me había pasado el tiempo no alcancé a agarrar por la misma plata más accesorios lo que ven acá es el sistema completo sin accesorios extra eso quiere decir que son las dos mochilas una de 20 o 25 litros la hora de 35 por ahí no recuerdo bien voy a dejar aquí en la pantalla los datos de este sistema además trae dos compartimientos organizacionales en el caso de que salgamos un fin de semana que normalmente lo que yo hago cuando salgo a pescar para separar las cosas a veces no normalmente no ando con tanta cosa no me cambio de ropa pero cuando si salgo por más tiempo normalmente llevo una muda de ropa y cinco muevas de ropa interior por lo tanto este sistema a mí por lo menos se ajusta a mi estilo de aventura y está separado en dos trae dos mochilas como decía dos compartimientos donde puedo poner la ropa sucia ya les voy mostrando y uno que es especial ya sea para gadgets o para salir a la aventura ya les voy a ir mostrando primero quise poner todo acá voy a desembolsar esto que viene acá en uno de los accesorios no sé cómo no sé si saben cómo opera kickstarter esto un accesorio auto contenido es bastante liviano el material se ve de buena calidad tiene unos puntos de ataje ahí un único cierre bueno vienen dos de estos este el parcel y este luego que ven aquí brilla contra la oscuridad o sea en realidad no brilla contra la oscuridad pero si uno va trotando son los típicos brillos cuando que le ponen las cosas cuando uno trota etcétera son dos este el otro son iguales y este bolsillo está incluido en el mismo bolso lo que le hace bastante práctico para guardarlo este otro accesorio a comentarles que además el despacho a chile costó 30 dólares lander corrió con todos los gastos porque tuvo un atraso de aproximadamente un mes y medio tuve la suerte voy a dejar un link en la descripción del vídeo a la página web de lander donde pueden ver esto con más detalle voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde lander le hace publicidad esto de acá es un estuche que sirve para llevar las cosas que necesitemos ya sea como les explicaba cepillo dientes máquina a afeitar en el caso de los hombres etcétera o también sirve para los gadgets aquí tiene para poner un banco de batería cierto tiene un cierre acá para guardar otras cosas equipo de uno guardar el jabón cepillo tengo un lugar para guardar una llave ya les voy a mostrar con mejor luz lo que pasa es que no me cabía todo en la maleta perdón todo en la mesa tiene un sistema aquí esto lo puedo juntar acá y colgarlo por ejemplo si me estoy bañando en algún baño con todas mis cosas jabón champú etcétera y si no va guardado tipo sushi roll así en la mochila grande cabe este más los dos bolsos que les mostré y algunas otras cosas más la mochila chica no caben todo pero si cabe eso esta es la mochila el color yo diría que es entre negro y verde oliva verde militar no sabría decirles bien pero si tiene un attachment point acá esto brilla en la oscuridad el recubrimiento de este material que es un material hecho por cordura en conjunto con lander desarrollaron este material lo otro simpático de este material es que tiene una capa protectora por lo que lo hace no sumergible pero es impermeable incluso si se pueden ver voy a tratar de hacer un zoom aquí este cierre es impermeable no es sumergible tiene unos lugares aquí para poner un saco dormir un trípode en mi caso aquí a los lados tiene para poner botellas de agua con unos straps en esta parte de acá tiene un sistema de organización de bolsillo no se va a ver muy bien aquí con esta cámara pero créanme que lo tiene aquí arriba tiene un lugar acolchado para nuestros lentes u otras cosas que queramos incluso en el cierre que les mostré antes de acá al frente un aparato para guardar nuestras llaves y no se nos pierdan y aquí viene el ochoro de esta mochila que tiene un compartimiento acá atrás bueno ya se los voy a mostrar vamos al bolsillo semiprincipal en donde cae una tablet y el resto de las cosas que queramos llevar no tiene mucho no tiene otro bolsillo de organización acá interno pero con los bolsos extras que les mostré hace un ratito pueden organizar sus cosas este cierre también es impermeable como pueden ver pero acá viene los choros este cierre acá también es impermeable no es sumergible a lo mejor se puede sumergir algo de tiempo pero es aquí en donde puedo colocar un laptop un computador una cámara porque esta parte de aquí está hecha para proteger nuestros componentes electrónicos esa es la filosofía que hay detrás de lander en este producto que es que las personas entre comillas más técnica o que nos gusta más la tecnología podemos andar trayendo nuestras cosas aquí aunque no yo creo que no es necesario ser tan técnico porque todos los que salimos de camping por lo menos yo nos gusta filmar nuestras aventuras y aquí puede ir cómodamente una cámara el notebook y esto tiene yo diría aproximadamente no sé tres centímetros de acolchado a ambos lados y en este bolso de acá que es el con mute ahí está sale el modelo entiendo que cada un laptop de 15 pulgadas no lo sé ya lo voy a probar lo otro choro que tiene es que aquí atrás con bolsillos también que son impermeables no son sumergibles pero sin permeables puedo poner un cargador portátil y aquí arriba el celular son separados pero por aquí entre medio puedo pasar el cable para no tenerlos golpeando unos con otros la ventaja de esta mochila como lo veo yo que me acompaña las salidas de pesca es muy probable no no es muy probable así que después de este vídeo seguramente van a ver un vídeo donde estoy vendiendo la mochila sims que normalmente uso para la pesca la desventaja de la mochila sims es que no tiene de doble r o un tratamiento contra agua esta sí les voy a mostrar algunas otras cosas que tiene además trae aquí un lugar donde la puedo tomar además de aquí y que en las correas para el hombro también trae un lugar ajustable para esa villa que hace más cómodo andar la trayendo yo todavía no la he probado la voy a probar y les voy a contar qué me parece lo otro es que por aquí atrás tiene un mesh panel que hace que la espalda no sé si se alcanza a apreciar bien transpire y la evaporación de la transpiración se haga relativamente cómoda eso es lo que venden no lo sé todavía no la he probado vamos a abrir la otra que es un poco más grande decía de 35 litros la mochila sims es de 35 litros ahí se ve la diferencia entre una y otra está como les comentaba es bastante más grande tiene ya esta pinta de bolso para gimnasio tiene algunas cosas que yo estoy pensando más en esta para mis cosas de mi ropa etcétera para los viajes está más para pesca incluso ésta tiene los mismos materiales que la otra no voy a repetir lo que tiene desde el punto de vista materiales todos los cierres son contra agua no sumergibles pero sí contra agua el material sigue siendo el mismo estos material cordura como les decía reciclado está hecho perdón de materiales reciclado y tiene una cobertura de doble r para repeler el agua como esta es más grande tiene doble strap arriba y abajo incluso se puede poner un tubo estoy pensando en voz alta al igual que ésta si lo meto aquí en este bolsillo cosas que son interesantes de éstas que tiene un compartimiento acá abajo en donde cabe un par de bototos obviamente el compartimiento trasero para el computador es un poco más grande que la mochila esta es la commuter y esta es la traveler la traveler tiene los mismos correas yo a lo mejor en cuanto que estas correas son un poquito delgadas para el tamaño pero lo vamos a probar también tiene el strap del esternón incorporado y ajustable el mismo material de absorción y respiración para nuestra espalda y los mismos dos bolsillos para tener un banco batería y cargar nuestro celular por ejemplo ahora en nuestra gopro etc acá tiene el lateral un bolsillo también expandible para una botella de agua dos straps tiene a diferencia de la la otra un mango aquí un mango acá abajo un mango de arriba y un mango acá atrás y la otra diferencia es que esta es roll top al ser roll top puedo ingresar a sacar las cosas desde arriba o incluso además trae un cierre impermeable en donde se hable completamente en este caso tiene un compartimiento trasero en donde puedo de malla en donde puedo guardar la ropa sucia por ejemplo sin problema y en el caso de donde meto los zapatos está separado por esta tela por lo tanto si los meto los zapatos sucios no vamos no va a ensuciar el resto de la mochila y además en esta mochila caben los otros dos compartimentos que demostré para ordenar nuestra ropa y en la parte delantera tiene lo mismo que la otra un bolsillo con una tela suave al tacto para nuestros lentes tal vez nuestra billetera también trae un cierre impermeable no sumergible y al frente lo mismo un bolsillo más chico con separadores para organizar nuestras cosas y un lugar donde poner la llave además de obviamente el bolsillo trasero en donde puedo poner un notebook o algo similar aquí comentarles que a diferencia de la otra esta entrada es mucho más limitada el cierre no se abre tanto puede ser un poco incómodo no lo sé todavía no lo pruebo pero eso es obviamente esto es un unboxing no quiero darle la lata con más detalles yo creo que cuando los productos son buenos hablan por sí solos entre comillas obviamente yo les voy a contar qué me parecen pero creo interesante poder probarlos antes de darle el detalle fino el color me gustó lamentablemente como o sea por suerte me gustó porque como era una campaña de kickstarter no hicieron más colores al principio la meta era juntar 40 mil dólares creo que juntaron 60 mil tampoco fue tanto como para experimentar con más colores pero en la página web de lander ya van a estar disponibles ahí están los precios finales les recuerdo que yo en una campaña de kickstarter uno compra las cosas bastante más barato que el precio final vamos a ver qué pasa muy contento me llegó justo a tiempo así que espero poder ser un aporte y mostrarles cómo incorporó esto a mis aventuras de pesca seguramente voy a estar haciendo video logs me van a ver con estos equipos si tienen dudas o consultas háganmela saber gustosamente les voy a contestar espero que este vídeo les haya gustado por el tamaño de las cosas tuve que cambiar un poco el setup normal la iluminación no es muy buena pero ya en terreno voy a hacer reviews por separado no voy a hacer del kit completo en los reviews separados voy a mostrar este unboxing pero el kit completo que uno podía comprar en kickstarter es este y ya que la campaña en kickstarter término se pueden comprar por separado en el sitio web de lander no sé si a futuro lander va a ser una oferta con un combo similar donde estén todos los implementos si quieren y aquí viene la parte interactiva de la cosa si están interesados en que hagan review de alguno de los modelos particulares que parta con alguno háganmelo saber en la descripción del vídeo tal vez les interesa que hable sobre la mochila más chica que es la commuter la mochila más grande que es la traveler o los accesorios que ven ahí no recuerdo los nombres de los accesorios a lo mejor lo indica este aquí este es el lander kit y estas bolsas son las lander parcel entonces en los comentarios déjenme saber que quieren que les cuente primero si la mochila commuter que es la mochila chica la mochila travel que es la mochila grande el kit que es donde puedo llevar artículos electrónicos o cosas de aseo y los parcels que son sistemas de ordenamiento para mantener nuestra ropa sucia y limpia separada por ejemplo o llevar tener una protección extra en caso de que alguna mochila se te caiga al río porque vuelvo a repetir son impermeables pero no son sumergibles así que voy a quedar atento a sus comentarios si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse a este canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad